En la zona indígena de Comte Burica, aquí en la región sur de Costa Rica, viven cerca de 2.000 personas, en un total de 12 comunidades. Uno de los representantes de este sector dejó claro que el descuido que viven los territorios indígenas por parte del gobierno es grande, y en sectores vitales como el educativo y la salud. Todo, bueno, es evidente, ¿verdad?, que Costa Rica es un descuido del Estado, el compromiso del Estado con los pueblos indígenas, en toda esa materia de educación, salud, en protección de los recursos naturales, en devolver las tierras que ya lo declararon como territorio indígena, es un tema que cada día estamos enfrentando. La educación superior es uno de los aspectos que preocupan, pues las universidades se encuentran muy distantes de estas zonas. El problema es en acceso, ¿verdad?, a la educación, por ejemplo. Los chicos que salen no pueden estudiar por la lejanía que están todas las universidades donde ellos puedan estudiar, ¿verdad?, y después el acceso a la salud, por ejemplo, es Nueva Yabay todavía y es una población bastante numerosa. Además de la problemática de años que se vive con los territorios indígenas y los temas de recuperación, que han causado polémica en varios sectores como en Buenos Aires de Punta Arenas, y durante este año en Chinaquichá, en Pérez Celedón. Es correcto porque es una manifestación que desde que se creó la ley indígena, ahí en adelante hemos venido luchando para poder sacar estos temas adelante, pero sin embargo la voluntad del Estado no ha sido posible. El abandono gubernamental es tanto, según el dirigente, que usaron la vía de los recursos de amparo para tener respuestas. A través de recursos de amparo que hemos presentado, la sala falló a favor de Conte Urica y ahí hemos tenido acercamiento desde la institución del Estado. Bueno, hemos luchado con la Asociación de Desarrollo, como gobierno local, el Consejo Indígena y dirigencias que hemos estado siempre anuente a participar en procesos de diálogo a nivel nacional. En la región Brunca existen 12 territorios indígenas, siendo la zona de mayor cantidad en el país. ¡Gracias!